Llevo con orgullo esta camiseta No importa que... Bueno, otra vez metiéndonos con el cuento de América vamos a video reaccionar con el partido América Nacional bueno, de una celebración que van a hacer en Estados Unidos e invitaron a América Nacional para esa celebración dos partidos, uno hoy, el otro el 20 de julio entonces vamos a video reaccionar con ese partido vamos a ver este América como tal yo no estoy muy enterado en cómo juegan estas nuevas contrataciones los partidos han sido a puerta cerrada incluso los convocan Pereira no hubo mucho acceso entonces no se ha visto mucho bueno, esperemos un buen América ahorita viene mi cuñado entonces mi cuñado es del Nacional entonces para verlo juntos a ver cómo nos va vamos Mechita bueno, aquí casi no encuentro por dónde van a pasar el partido hasta que al final no, pero yo no me aguanto esta... voy a bajar el volumen hasta que al final lo están dando es por la fanpage de la América bueno, estuve más de una hora buscando el famosísimo canal online Telemundo Houston pero bueno, aquí al final... me preocupa pero bueno, aquí ya estamos... estamos en el partido aquí me están preguntando todo el mundo por Instagram que por dónde lo estoy viendo que por dónde... fanpage de la América ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno, el partido no está malo! ¡No, el partido no se debe estar este intenso... ¡Uh! ¡Ni nada sueno! ¡No te lo vayas a comer! ¡Ay! ¡Se lo comió esta hueva! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. El 23 debe ser Jefferson Cuero era más difícil pero creo que también hay que darle un poquito de crédito al arquero ¿no? y como es un defensor del Palomar sí y perdido en cancha de América ¿Te ha perdido? Uy, marica, se lo llevó. ¿Eso sí lo van a hacer? No, no, no. No, no, no. No. César, me... ¿Qué resolución tan mala? No tienen buena definición. ¿Ambos? ¿Qué pasó? Terminó el primer tiempo. No, ¿qué pasó? Ah, sí, sí, sí. Ah, es que fue son los hinchas de la América. Bueno, va a empezar el segundo tiempo. Bueno, empezó el segundo tiempo. Es una transmisión más difícil. Por fin encontré por ahí una emisora. Pero fue madre. Vale, ya. Vamos a ver cómo nos va. ¿Por qué no se la pasó allá? No sé quién era. ¿Qué no se la pasó? A la fácil, hermano. A la fácil. La tranquilidad. Variador. ¡Hue puta! Le va a la puta madre. Dejá la cámara quieta. ¿El que pasa es que tiene una GoPro encima de casco? No. ¡Eh! ¡Uy, qué güey! Qué buen saque la edad, pero... Ya, como soltó la marca, ¿quién es ese? Uy, lo que salvó el arqueo... ¡Viene el arquero Volpi! Estoy cogiendo una emisora de Los Diablos Rojos, que están transmitiendo por YouTube. Muchas gracias a Los Diablos Rojos, encontré esa narración, porque esto así... Con el salido, el sonido... Supimos... Vemos corona... No, pero yo esa no me la aguanto. Él hace todas las cantos, pero sonando todo el partido, ¿no? No, pero yo... Esa es una... Lo que pasa es que... ...y se va a atacar... ...con la bruta Lenin... ...el que por dos, peligroso... ...les pega bien... ...de que hace a Volpi... ...con una... ...la mano... ...cambiado, manda la final... ...tiro de esquina para el verde... ...el número de partido, y el sexto que va a levantar... ...el cuadro verdonada de Antioquia... Va a cobrar dencia hasta la verdad por parte del equipo América 0 a 0 el partido va a terminar esto Se acaba de conectar Monera Radio para todo el departamento de Antioquia, saludos a Monera Balón por la izquierda, rechaza, lo brota la gente del equipo técnico nacional, levantó la mano al árbitro Señora, sí señores, levanta la mano al árbitro Cantoremos la vida por verte campeón, por los diablos rojos, por esta pasión